Antes que venga el día grande y terrible de Jehová, Elías, varón simbólico, nuestro pastor. Antes de comenzar con el tema, quiero cumplir, pagar una de las deudas que tenemos como iglesia, aquí delante de todos ustedes. Durante la pandemia, nuestro hermano Samuel Sánchez fue bautizado. Nuestro hermano Samuel es el hermano de nuestro hermano Miguel. Y no le entregamos su certificado ni su Biblia, porque como estábamos en pandemia, no había gente en la iglesia y era todo aquí, pues no tuvimos la oportunidad de entregárselo. Entonces, se lo vamos a hacer una entrega aquí oficial. Él está en la parte de atrás. Si por favor, Jerry, se lo pueden llevar allá atrás. Y todos le mandamos un saludo, porque ese día no lo pudimos darle bienvenida a nuestra iglesia. Hermano Samuel, ahí está en la mera puerta. Dios le bendiga. Bueno, están ahí cumplidos los votos adventistas. El sermón de hoy es la continuación del sermón de hace unos días atrás, donde hablamos acerca de Moisés, un varón simbólico. El otro varón simbólico es el profeta Elías. En Malaquías capítulo 4, obviamente nos presenta de qué manera Elías, representa a alguien que va a venir antes de que venga el día de Jehová, el día ardiente como un horno y nos presenta a ese varón simbólico. Y hoy les voy a hablar de él. Créanme que Elías es uno de los personajes para mí de los cuales más admiro. Elías es una figura, es un varón simbólico del tipo de seres humanos que deben vivir al fin de la historia humana. Fíjense lo que les estoy diciendo. Elías es, porque Jehová así lo designó y porque Dios así lo designó, eso fue un designio divino. Elías es un símbolo del tipo de personas que van a poder estar firmes de pie y que Dios va a necesitar antes de que se acabe la historia de este mundo. Esa es la razón por la cual Elías es un varón simbólico. Por eso es que estos sermones dieron origen. Porque un día estando ahí en mi casa, me mandan muchos mensajes, muchos no los leo, por misterio divino no sé, pero alguien, ese mensaje lo leí, alguien me mandó un texto y me dijo Pastor, por favor vea este sermón. Miren nomás donde empieza lo que dice Elías. Y me llamó la atención porque ya alguna vez había escuchado algún tema de este doctor por ahí, doctor de la ley adventista. Y dije, a ver, vamos a ver qué dice. Y entré y me puse a escuchar el sermón. No les pongo el sermón porque el otro día se lo puse a unos hermanos y lo reconocieron, así que no lo puedo poner. Entonces, lo que voy a hacer es que les voy a leer lo que dijo. Aquí está la letra, lo que dijo en el sermón al introducir su sermón. Dijo, Elías es un personaje contradictorio. Bueno, él lo vio así, él lo ve contradictorio. Yo no lo veo así, pero él dijo que es contradictorio. Tal vez todos los seres humanos tenemos algo de contradictorio. Ahí puede ser. Yo quiero confesar, dijo él, que no es uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Como todos tenemos personajes favoritos, hasta ahí todo está bien. Pero entonces lo que dijo es, de hecho me cae mal. Algunas de sus actitudes, me caen mal algunas de las actitudes de un varón simbólico que está en el cielo y que representa a los seres que vamos a vivir en el tiempo del fin. Me caen mal, dice él, algunas de sus actitudes. Me caen mal, dice, me caen mal y les voy a explicar por qué. Bueno, vamos a ver por qué. Dice, porque son parte de un contexto de gente rígida. Pues déjeme decirte que lo que Dios necesita son hombres que se mantengan de parte de la justicia rígidamente, aunque se desplome los cielos, o no. Ahora, si está diciendo que él es rígido en todo, yo les voy a demostrar en este sermón que Elías no era rígido en todo. Elías era rígido en lo que tenía que ser rígido. Y díganme, hermanos, ¿cuántos de ustedes quieren que los cimientos de su casa sean rígidos? ¿Cuántos necesitan que los cimientos de un edificio sean rígidos, que no sean flexibles? Si vamos a construir un edificio fuerte, necesitamos que sean bien rígidos y bien inflexibles. De otra manera, el edificio se cae. ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué está hablando el decir que él era rígido? Si está diciendo que Elías era rígido, lo está juzgando mal, porque entonces vamos a ver ahorita un Elías que no es rígido, pero vamos a ver. Dice aquí, es el contexto de una gente rígida. Gente con una actitud, yo diría, hasta prepotente. O sea, ¿de qué está hablando? Sigamos viendo lo que dice aquí. Evidentemente corresponde a un contexto cultural completamente diferente al nuestro, estamos de acuerdo, pero no totalmente. Donde imperaba la ley de la selva, la ley del más fuerte, y también la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Ah, ok. Entonces, está refiriendo a que Elías mató a los profetas, según él, porque ya los profetas de Baal y los adoradores de Baal habían matado a los profetas de Dios. Entonces, era como una retribución de diente por diente, ojo por ojo y diente por diente. Yo creo que por ahí va la cosa, porque después cuando escuché parte del sermón, dije, bueno, por ahí va la cosa. Sigo diciendo lo que dijo. Esto lo escribió un doctor de la ley adventista, muy famoso. No lo escribió, lo dijo. Yo lo escribí para ponerlo a la letra como lo dijo. Dice aquí, es el verbatín. Elías fue un profeta, después de que dijo eso. Elías fue un profeta. Tuvo cosas muy buenas. ¿Qué quiere decir tuvo cosas muy buenas? Que tuvo cosas muy malas. O me imagino mal. Pues eso es lo que está diciendo. Entonces, como, Elías tuvo cosas muy malas. No lo dijo, pero lo está sugiriendo. Y es ahí donde yo dije, ah, caray, yo necesito predicar acerca de Elías, porque parece ser que alguna gente no percibe Elías como deben percibirlo. Por ejemplo, dice, bueno, dame un ejemplo de las cosas muy buenas. Por ejemplo, creer en la educación y formar las llamadas escuelas de los profetas. Sí, eso es muy bueno, pero de lo bueno, yo creo que es lo menos bueno. O lo menos importante. Lo más importante es que se mantenía de parte de la justicia, aunque se desplomaran los cielos. ¿O no? Pero bueno, tomando esto, esto dio origen a Moisés, varón simbólico, y a Elías, varón simbólico. Y de eso les voy a hablar esta mañana. Ok, varones simbólicos no son nuevos en la Biblia. El libro de Zacarías, por ejemplo, el profeta Zacarías, nos habla de varones simbólicos. Y se escucha pues ahora Josué, sumo sacerdote. Recuerden que en ese tiempo Zacarías era el profeta, era uno de los profetas. Josué era el sumo sacerdote. Y por supuesto, Zorobabel era el dirigente político. Y todos estos varones, desde el punto de vista de Zacarías, eran varones qué? Varones simbólicos. Dice tú y tus amigos que se sientan delante de ti, son varones simbólicos, son varones simbólicos. Y aquí yo traigo mi siervo el renuevo. ¿De qué está hablando al hablar de varones simbólicos? Que Dios utiliza a seres humanos como símbolos. Para el futuro, para que las personas que estudian las historias, para las personas que están escudriñando y al ver lo que hicieron estas personas o lo que estas personas representan, podamos nosotros tener una idea de cómo Dios espera que nosotros actuemos. Son varones representativos, varones simbólicos, representan algo más, algo más en el futuro. Elías representa algo más, representa a cierto tipo de personas, representa lo que Dios necesita en ciertas épocas. En ciertos momentos de la historia. Tan es así, que fue llevado al cielo sin ver muerte. Porque es un varón simbólico. Vamos a ver algunos detalles en la vida de Elías que nos muestran cómo Elías tenía que vivir de una manera singular. Él es una persona singular. Es una persona maravillosa, diría yo. Su historia es simple y sencillamente única y es simbólica en muchos aspectos. Ahí ponemos algunos pasajes de la vida de Elías que son simbólicos. No me voy a detener mucho en eso para que podamos ahondar en los detalles que son importantes. ¿Elías? ¿Quién es Elías? No sabemos mucho acerca de Elías. Sabemos que Elías era un galadita. Él venía de la ciudad de Tishme. Por eso le llamaban Elías el Tisbita. Su nombre quiere decir, él es Yahweh, él es Jehová. Eso es lo que quiere decir el nombre de Elías. Ahí pueden ver dónde está Tishme o dónde era, es la región de Galá, pasando inmediatamente el río Jordán. Ahí estaba la casa prácticamente de Elías. Fue en el camino a casa que el Señor se lo llevó al cielo. Ahorita vamos a hablar de eso. Cuando él ya iba hacia su casa, fue que el Señor lo arrebató y se lo llevó para que no fuera a la casa de aquí, sino a la casa en la que va a vivir para siempre. Así que es bien bonita la historia, porque ahorita vamos a ver cómo Elías, cuando ya estaba a punto de ser arrebatado, primero fue a Betel y luego fue a Jericó. O sea, iba acercándose y luego fue al Jordán y quería cruzar el Jordán. Y cuando cruzó el Jordán, levantó su manto y se partió el Jordán. Y cuando estaba del otro lado, ya iba caminándose a su casa y fue que el Señor se lo arrebató y se lo llevó a su casa. Así que vamos a hablar de otra cosa interesante acerca de Elías. Elías vivió en una época singular de la historia, como la que estamos viviendo tú y yo. Bueno, no exactamente, como la que vamos a vivir próximamente en el futuro, como la que vivió el ser humano que vivió en la época de la Edad Media. Una época cuando el Estado estaba casado con la ramera, con la falsa iglesia, con el falso poder religioso. O cuando el Estado era dominado por el falso poder religioso. Y eso lo dice bien claro la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 25, dice, pero ningún rey fue como acá. ¿Qué fue lo que hizo que acá fuera diferente a todos los demás reyes que habían sido malos antes que él? Dice, se vendió a ser lo malo ante los ojos de Jehová porque Jezabel, su esposa, lo incitaba. Ahora, ese nombre Jezabel va a aparecer en Apocalipsis porque Jezabel también es una mujer simbólica. La vida de Jezabel fue tan extraña y tan extraordinaria y la vida de acá fue tan extraordinaria que el Señor nos toma como un símbolo de algo que se va a repetir en la historia. Se repitió en la Edad Media y se va a repetir en el futuro delante de ti para mí. Es decir, Dios va a necesitar personas como Elías, así como las necesitó en la época de Jezabel y Acab, las va a necesitar en el tiempo del fin. Él es un varón simbólico. Y es increíble que les estés echando tierra a algo que Dios levantó como un símbolo y tú estés diciendo, no, ese me cae mal, ese está mal, ese no lo debe servir. Me parece muy peligroso. Porque eso es lo que el Señor está levantando como tipo para que los seres humanos lo imitemos. Ser simbólico quiere decir que Dios quiere que tú lo imites a Él, sé como Él. Y ahora resulta que te cae mal como es. Por eso es peligroso. Entonces hablemos de esto. Vamos a ver más o menos en contexto histórico porque las historias de Elías ocurren mucho. A mí me pasó como miembro de Elías Adventista que las tenemos todas revueltas, las historias de Elías. Y pensamos que el final del ministerio de Elías fue cuando salió de la cueva y que ahí ya el Señor se lo llevó al cielo. No fue así. Todavía hay historias espectaculares después de lo que pasó en la famosa cueva de Elías. Vamos a ver algunas cosas. En Primera Reyes 17.1, vamos a decir así, comienza el ministerio especial, la guerra entre la bestia y Elías. Vamos a decirle así, la bestia. ¿Qué es una bestia? Una bestia en profecía, hermanos, es un poder político unido con un poder religioso. Y este poder religioso es el falso. Cuando tú tienes al poder político unido con la religión falsa, tienes una bestia. La bestia de Apocalipsis capítulo 13 era un poder político. La iglesia de Roma unida con los poderes, perdón, un poder religioso unido con los poderes políticos de la tierra. Ese poder religioso influenciando los poderes políticos era una bestia. Y esa bestia de Apocalipsis capítulo 13 dominó la tierra por 1260 días, que en días serían tres años y medio. Pero en profecía equivale a 1260 días, o sea, 1260 años. Y ese poder político destruyó, atacó y persiguió al pueblo de Dios por todos lados. Y ese poder político, de acuerdo a lo que nos presenta, se va a repetir en el fin del tiempo. Se va a hacer una imagen de la bestia. Es decir, va a ocurrir lo mismo. El poder político de la tierra o los poderes políticos de la tierra van a ser influenciados por la falsa religión. Y esa falsa religión, cuando se hace eso, tenemos una imagen de la bestia. Igualito que la bestia de los 1260 años. Igualito que la época de Acab y Jezabel. ¿Y qué necesita el Señor? Pues necesita Elías. Se necesita Elías. Y es por eso que Elías es un varón simbólico. Bueno, y era tal la influencia de Jezabel sobre Acab, que ya vimos ahí, se vendía a ser lo malo. Comenzaron a proliferar la adoración que era favorita de Jezabel. Se adoraba a Baal y se adoraba a Cera. Y no solamente con eso. Empezaron entonces a perseguir al pueblo de Dios. Empezaron a matar a los profetas. Tanto así que uno de los siervos de Acab escondió a 100 profetas de Dios en cuevas. 50 y 50 en una cueva. Era una época muy terrible para ser profeta de Dios, incluido el pueblo de Dios. Proliferó entonces al grado de que la religión de Baal se convirtió en la religión de Estado en Israel. Esa era la situación. Situación terrible. Entonces el Señor le manda un mensaje a través de un profeta muy valiente, porque ir y presentarse a una corte de esta situación y decirle lo que les dijo requería una persona muy valiente. Y ahí llega Elías y se presenta delante del rey y le dijo el profeta Elías, primer rey 17.1, que era de Tisbe, de la región de Galá, dijo a Acab, juro por el Señor Dios de Israel a quien sirvo, que en estos años no va a llover, ni va a caer rocío hasta que yo lo diga. Sabemos que eso fueron tres años y medio. Después de ese momento, de esa profecía, obviamente Elías salió corriendo. No hablamos mucho de ese salir corriendo, porque eso Dios se lo especificó, tienes que salir corriendo. Parece ser que los seres humanos aprendemos y vivimos de acuerdo a lo aprendido. Y no nos damos cuenta que no tenemos que ser así, tenemos que consultar a Jehová para cualquier cosa, aun cuando ya lo habíamos hecho en el pasado. Yo no sé si me están entendiendo, pero ese fue el problema de Moisés. Moisés ya le había dado un varazo a la roca, había salido agua y Dios le había dicho que lo hiciera de esa manera. Y la siguiente vez que vino el mismo problema, Moisés ya no consultó, nada más lo hizo como él creía que debía haberse hecho. Y vamos a ver que Elías ya se había acostumbrado a correr y a esconderse, cuando había problemas con el rey y la reina. Se les olvidaba que tienen que consultar a Dios cada vez que vas a hacer algo, porque a lo mejor Dios tiene una manera diferente. Pero bueno, ese es el punto. De hecho, Santiago toma eso que ocurrió de Elías como un ejemplo del poder de la oración y de la manera en la que Dios, que es el Todopoderoso, puede actuar a través de personas como tú y como yo. Ahí en Santiago 5.17, mira lo que dijo Santiago. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y se le cumplió, se lo concedió el Señor. ¿Puede Dios concedernos a ti y a mí cosas que son imposibles? Que humanamente, a ver, ¿quién de ustedes puede hacer que deje llover? ¿Quién? ¿Quién es el único que puede hacerlo? Dios. Pero personas como tú y como yo, como Elías, podemos pedirle a Dios que haga cosas imposibles, aún cuando pareciera increíble, simple y sencillamente, porque nosotros estamos sirviendo a un Dios que es Todopoderoso. Lo que para ti y para mí es imposible, para Dios no lo es. Y a través de una oración de fe puede ser, podemos recibir, pero no tener acceso a lo imposible. Dios es el Dios de lo imposible, amén. Nada más hay que tener buenas razones para pedir lo imposible. En este caso, Elías tenía una muy buena razón para pedir lo imposible. Así que oró fervientemente para que no lloviese y luego él dice, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses, tres años y medio. Y otra vez oró y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo su fruto. Y ahorita vamos a hablar de esa otra oración. Ok, Elías sale a esconderse después de que da la predicción y estuvo tres años y medio escondido. De acuerdo a la historia bíblica, Elías estuvo un año y medio en el arroyo de Kerit. El arroyo de Kerit estaba hacia el norte de donde él había crecido. Los grandes ríos de Israel se secaron, todos. Pero es curioso que el arroyo no se secó. Él nació en Tishbe, recuerden, la región de Galá. El arroyo de Kerit estaba arribita y era un arroyito. Es evidente que Elías conocía el arroyito. A nadie se le hubiera ocurrido que el arroyo iba a estar con agua. Pero Dios sabía dónde había agua. Debemos confiar, hermanos, cuando venga el tiempo de aflicción y de persecución, que Dios sabe dónde hay agua y que Dios sabe dónde hay comida y que Dios sabe dónde hay sustento. Los seres humanos podemos confiar que Dios sabe. Tú y yo no sabemos, pero Él sabe. Yo recuerdo haber orado cuando algo se me pierde. Señor, yo no sé, pero tú sí sabes dónde está. Y eso es una realidad. Así que Elías estuvo un año y medio en el arroyo de Kerit. Hermanos, ¿y cómo sobrevivió en el arroyo de Kerit? ¿Cómo sobrevivió? Trabajaba, tenía agricultura, tenía comidas por ahí guardadas en un almacén. Como mucha gente hoy que dice, tienes que irte porque ya viene la persecución, compra de una vez un terrenito por ahí y ahí te vas. Una cosa es vivir en el campo y otra cosa es vivir en el campo porque te estás preparando para el tiempo del fin. Son dos cosas distintas. Si tú quieres ir al campo porque quieres tener una vida alejada de la contaminación moral, estoy de acuerdo. Pero si tú te quieres ir al campo para escapar de la persecución, estás muy equivocado. Me están siguiendo, es muy diferente. Es muy diferente irte a vivir al campo porque quieres tener una vida sosegada, cerca de Dios, alejada del pecado y cerca de donde tú puedas hacer tu obra, perfecto. Pero si tú te quieres ir al campo para escapar de la persecución, estás muy equivocado. La hermana White dice bien claramente que si tú tuvieses en el campo almacenado lo que tuvieras, cuando vengan estas persecuciones, manos violentas te lo van a arrebatar. O sea que, olvídense de eso. Ese es tiempo de acuerdo a lo que dice el Espíritu y Profecía en el que vamos a confiar enteramente en Dios para nuestro sustento. Enteramente. Así como lo hizo Elías. Noten como Elías es un varón simbólico. Todo lo que está ocurriendo en su vida representa algo que va a ocurrir en un futuro para ti y para mí. Y ahí va Elías y se va al campo y lo sostienen unos cuervos. Hermanos, esto es increíble, es inverosimil. No hay un animal más egoísta que los cuervos. Hasta hay un dicho latino que dice cría cuervos y ¿qué te van a hacer? Te van a sacar los ojos. Pero aquí tenemos a los cuervos más nadivosos del planeta Tierra. Venían y le traían pan y carne y aquí se me vienen encima todos los de la salud. Porque esto es simbólico. No es cierto. Hermano, yo soy vegetariano. Antes de que me apedreen, por favor, los que son extrema derecha, fundamentalistas. Yo soy vegetariano, he sido vegetariano toda mi vida. Nunca he comido carne. O sea, no. Desde niño. O sea, jamás. Para mí la carne es eso no lo entienden los carnívoros porque para mí eso es es asqueroso. Disculpen la palabra. O sea, para mí da lo mismo comer un perro muerto o un tlacuache muerto que comerte otro animal muerto. Es lo mismo. Es carne con sangre. El ejemplo que yo les encuentro más parecido es decirles ¿a qué saben las cucarachas? Ustedes dirán imagínense. Bueno, ese es el tipo de cosas dicen pastor se fue muy al extremo pero es que yo lo veo igual pero porque nunca he comido carne. Los que han comido carne se les hace agua en la boca pensando en la carne. Yo no sé los que han comido cucarachas o a lo mejor se les hace agua en la boca cuando piensan en las cucarachas. Pero bueno, eso es nada más para ejemplificar. El ejemplo es que Elías le traían carne y pan. Es la realidad. Yo no lo puedo inventar. O sea, no les puedo decir le traían pan. No, le traían carne. Le traían carne en la mañana y en la tarde. O sea, hasta eso eran puntuales los cuervos. Ya tiene hambre Elías. Es evidente que Dios le encargó a los cuervos Elías. Ahora, esto es bien importante porque estamos hablando de una persona rígida de acuerdo a lo que dijo este pastor. Una persona rígida es el Señor. Me muero antes que comer carne y ustedes dirán es que así debe ser. Déjame decirte que eso es rigidez y esa rigidez estoy de acuerdo con el pastor. Aquí tenemos al profeta Elías no siendo rígido. ¿Por qué? Mira la ley de Dios. Ahí está la ley de Dios. Está en Éxodo y en Levítico. Les puse los versículos que era lo que Dios había dicho a la letra, a la ley de Dios. Habéis de serme varones que santos y no comeréis carne arrebatada de quién en el campo. A los perros la echaréis. Levíticos 22.8 No comerá animal que muera o sea despedazado por fieras contaminándose por ello yo el Señor yo soy el Señor. Entonces de acuerdo a la ley del Señor se podía comer carne que te traían los cuervos en pedacitos. ¿Qué cosas son los cuervos? Anibales de rapiña ¿y qué cosas son? Pues son fieras. ¿Se podía comer esa carne a la ley de Dios? ¿Se la comió Elías? ¿Entonces era rígido? ¿Era inflexible? Ahí tenemos a un hombre flexible era era rígido inflexible en lo que debía hacer y en lo que no necesariamente tenías que hacerlo no era. Por eso te digo este hombre está equivocado no sé si hizo un análisis acerca de quién era Elías Elías es un ejemplo de lo que los cristianos tenemos que hacer en el tiempo del fin. Hay cosas en las que tenemos que ser rígidos y hay otras en las que no es necesario ser rígidos o no debemos ser rígidos. Además en la época de Elías todos los paganos eran considerados inmundos especialmente los incircuncisos y te aseguro que el hijo de la viuda de Zarepta no estaba circuncidado y sin embargo después de un año y medio el señor le dijo a Elías ¿sabes qué? te voy a mandar a un lugar para que te ocultes ¿y a dónde lo mandó? Lo mandó a la ciudad de Sidón ¿dónde estaba la ciudad de Sidón? En Tiro Tiro, Sidón ¿y por qué es importante eso? ¿saben ustedes de dónde era Jezabel? Jezabel era hija del rey de Tiro y en profecía ¿quién es el rey de Tiro? ¿a quién simboliza? ¿a quién representa el hijo del ¿a quién representa el rey de Tiro? ya lo dijeron bien acá representa a Satanás cuando ustedes leen Ezequiel y cuando leen Isaías lo que habla acerca del rey de Tiro es todas las palabras que menciona el queruín cubridor subiría a lo alto este todas esas palabras es el rey de Tiro el rey de Tiro o sea lo mandó a la tierra del diablo y ahí le dijo ahí te vas a esconder y tengo una viuda para que te mantenga que curioso una viuda que lo mantuviera no era rica era una viuda pobre le dijo una viuda pobre para que te mantenga y ahí va Elías y se encuentra con la viuda y a los que estudiamos a los que predicamos de mayordomía nos encanta esa historia porque Elías fue y le hizo promesas a una viuda que uno diría oye pues espérate vete con un rico ¿por qué le pides diezmos de ofrendas a una viuda pobre? porque Dios es el que bendice Dios es el dueño de la plata y el oro Dios es el dueño de la harina del trigo y de todo lo que hay en la tierra para poder sobrevivir es el dueño del agua y luego el Señor Jesús toma el ejemplo de lo que hizo Elías para decirles es que ustedes son muy rigoristas ustedes son muy inflexibles como eran los fariseos y los saduceos muy inflexibles ustedes son muy rígidos miren lo que hizo el Señor con el profeta Elías y aquí lo pone de ejemplo en el caso de lo que pasó en Lucas 4.25 o por qué Jesús trajo a colación lo que dijo en Lucas 4.25 miren lo que le dijo verdaderamente había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías hermanos había viudas en Israel en tiempos del profeta Elías cuando no llovió durante tres años y medio y hubo mucha hambre en todo el país pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas sino a una en donde en Zarepta cerca de la ciudad de Sidón les hago una pregunta ¿por qué Jesús sacó eso a colación? porque dándoles a entender ustedes tienen una idea de que nada más aquí y ustedes y no se dan cuenta que Dios tiene hijos por todos lados a veces nuestra mente es muy rígida inflexible pero nota que ni Dios ni Elías son rígidos inflexibles son rígidos inflexibles en lo que deben ser en lo que no no lo son y aquí le estoy tirando a los de la extrema derecha que a veces en nuestra iglesia predican cosas que vienen de una mente rígida inflexible en cosas en las que no deben ser rígidos inflexibles pero bueno y también le estoy tirando a los liberales como este señor que está tirándole a alguien que debemos imitar y al que nos enseña que debemos ser rígidos inflexibles en lo que debemos ser rígidos inflexibles así que fue con la viuda y estuvo con ella ¿cuánto tiempo hermanos? dos años dos años y en esos dos años ocurrió una tragedia ¿se acuerdan la tragedia? se murió el hijo de la viuda ¿se murió el hijo de la viuda? ¿y qué fue lo que hizo la viuda? se lo trajo Elías y dicen veniste a recordarme mi vida pasada mi vida de pecados o sea ella entendía que la muerte viene como consecuencia de los pecados y ella se sentía mal por todo lo que había vivido es como decirle me trajiste este desastre porque estás aquí y tú eres santo y yo soy pecadora y ahora me está pasando esto o me trajiste a Satanás para que me hiciera daño ¿qué cosa es hermanos? la presencia del pueblo de Dios trae a Satanás a hacerle guerra a gente a la que no le hubiera hecho guerra nada más porque está el pueblo de Dios ahí no sé si me está desentendiendo no habría habido guerra contra la mujer si no estuviera Elías ahí y ella lo entendía estás aquí y ahora Satanás viene y me hace guerra contra mí porque se puede desquitar conmigo a ti no te puede hacer nada pero a mí sí me estás siguiendo como el caso de Raab pero entonces hace lo correcto se lo lleva Elías y Elías entiende el contexto del conflicto y lo lleva a su aposento y pone a ese niño sobre la cama y ora una vez y ora dos veces y ora tres veces y el número tres es simbólico siempre lo ha sido ¿qué representa el número tres en profecía? representa énfasis el mensaje el evangelio eterno que tiene que ser predicado a toda nación tribu, lengua y pueblo ¿cuántos ángeles lo traen? Pedro ¿me amas? ¿cuántas veces? porque el número tres es un número de énfasis y Elías se pone de rodillas y pide lo mismo tres veces dando a entender que hay que tener un énfasis en la oración cuando necesitamos la ayuda del Todopoderoso cuando necesitamos que Dios haga algo imposible la clave es la oración y el niño resucitó a través de la oración varón simbólico varón simbólico y luego que se acaben los tres años y medio que son simbólicos o no esos tres años y medio son simbólicos representan algo en el futuro que se va a repetir en los 1260 años y se va a repetir antes de que Cristo venga tres años y medio 1260 días bueno el Señor le dice Elías ya es tiempo que te presentes delante del Rey y Elías va y se para en un lugar en el desierto le digo sal del desierto porque ahí te vas a encontrar con el Rey y es bien interesante la historia porque Elías se va al desierto y ese día el Rey Acab ese día el Rey Acab había salido con su siervo Abdias y le había dicho ¿sabes qué? este vamos a buscar agua para darle a las mulas y a los burros y al ganado porque ya no hay agua y para no tener que sacrificarnos vamos a ver si encontramos algo de agua y andaban buscando agua en el desierto y llegaron a cierto lugar y donde le dijo mira tú te vas para allá Abdias y yo me voy para allá y a ver quién encuentra así que el Rey se fue para un lado y Abdias se fue para el otro y Abdias se encuentra con Eliseo en medio del desierto porque Dios sabe conoce el futuro y sabe dónde vas a andar dentro de tres años y medio y ahí se lo encuentra y cuando se lo encuentra Abdias lo ve y se pone de rodillas y le dices ¿eres tú mi señor Elías? un hombre al que habían estado buscando por tres años y medio no lo hallaban en ningún lado este incluso el Rey Acab cuando le preguntaba a un Rey ¿está en tu reino? el Rey decía no, no te aseguro que aquí no está a ver júrame que no está en tu reino y los hace jurar para que no estaba en su reino ¿en dónde estaba Elías? en el reino del papá de su esposa en el mero reino del diablo ¿ahí estaba? así creyó hermano ¿en dónde nos va a esconder el Señor cuando venga la persecución? pues en alguno de los reinos del diablo ¿te fijas cómo todo esto es simbólico? todo esto tiene una representación para el futuro bueno total se lo encuentra y cuando se lo encuentra le dices señor es increíble que tú estés aquí y le dice ah bueno pues ve con tu ve con tu señor ve con tu amo y dile que aquí estoy que voy a hablar con él le dice ay señor me estás condenando me vas a matar si yo voy lo busco lo encuentro y luego lo traigo contigo y el Espíritu ya te llevó a otro lado me va a matar mire yo también temo a Dios mira para que veas que yo soy buena gente yo escondí a los profetas 50 y 50 en una cueva ahí donde le informa que lo que había hecho por favor ten misericordia de mi vida así de miedo le tenía a su señor le dice no no dile te aseguro te juro por Dios que aquí voy a estar y la profeta Elías delante de este hombre es eso él va a estar aquí y va por él y es cuando viene acá y le dice tú eres el que inquieta Israel y dice no tú y es ahí donde hace el trato y dice vamos al monte Carmelo el monte Carmelo que estaba hasta el otro lado allá pegado al mar ahí nos vamos a encontrar y es donde planean el reto que todos conocemos la historia de los profetas dile que traiga los 450 profetas de Baal y tráeme a los 400 profetas de acera ¿cuántos profetas eran en total? 850 eran 450 de Baal más 400 de acera o sea 850 profetas y pues por parte de Dios pues nomás Elías ¿cuántos campeones necesita el Señor para ganar las guerras? ¿cuántos soldados le ganaron a un ejército que era como la arena del mar en la época de Gedeón ¿se acuerdan? ¿qué se necesitó para vencer al gigante más fuerte de los filisteos? el poder de un hombre consagrado a Dios inflexible en lo que se tiene que ser inflexible y ahí nos vamos a encontrar así que les parece bien a todo el pueblo y se reúnen en la historia más famosa de Elías ¿estamos de acuerdo que es la historia más famosa de Elías? es la más famosa y están todos allí y y Elías dice bueno ustedes son más ustedes comienzan vamos a ver cuál es el Dios que que envía fuego y empiezan los 450 y los 400 ponen el altar ahí y empiezan a danzar y empiezan a danzar y están danzando y danzan toda la mañana y cuando es el mediodía Elías comienza a burlarse de ellos y es lo que algunos dicen es prepotente y ahora se enojan porque atacamos a los bautistas metodistas anglicanos presbiterianos los falsos profetas porque atacamos a todas las demás iglesias que no quieren guardar el sábado que no quieren obedecer los mandamientos de Dios es que es que calladitos no seas arrogante no somos arrogantes es lo que se tiene que decir es el evangelio eterno que tiene que ser predicado a toda nación tribu, lengua y pueblo ¿qué quieren? que nos quedemos callados y que no les digamos nada que sigan haciendo lo que hacen que sigan creyendo que cuando te mueres te conviertes en gasparino te vas al cielo te vas al infierno las dos las dos doctrinas en las que todas las iglesias coinciden aunque son diferentes ¿en cuál coinciden? en que creen en la inmortalidad del alma y que no quieren guardar el sábado guardan el domingo y el domingo ¿a quién adoran? al sol y es la señal de autoridad del papado la bestia de Apocalipsis 13 es la ramera y sus hijas y que quieren que estemos todos calladitos porque es arrogancia o porque nos vemos muy mal o porque somos prepotentes allá está el espíritu y poder de Elías que el Señor necesita para el tiempo del fin y ahí se levanta y empieza a decirles ¿qué pasa? a lo mejor te ha dormido o está muy ocupado griten más fuerte y entonces ellos empiezan a cortarse y hacerse ¿por qué tenía que ser Elías así? tenía que ser así para mostrarle al pueblo de Dios los ridículos que se ven cuando están siguiendo en pos de los vales si hasta eso la manera en la que Elías está actuando tiene algo que ver con el evangelismo y finalmente cuando llega el sacrificio de la tarde Elías dice creo que ya es tiempo ¿no? ya fue bastante cuando yo pienso en esa historia hermanos ¿puede el diablo hacer que caiga fuego del cielo? ¿puede el diablo prenderle fuego al altar? quería el diablo prenderle fuego al altar sí se imaginan si le hubieran prendido fuego a ese altar ¿qué hubiera pasado con Elías? ¿qué hubiera pasado con la religión falsa en la tierra? es que es que es increíble lo que pasó en ese cerro en ese monte es increíble pero ¿saben por qué hago alusión a esto? porque en el tiempo del fin para nosotros va a ser peor que con Elías porque la bestia de Apocalipsis capítulo 13 la segunda la que vamos a enfrentar en el futuro esa sí va a ser que caiga fuego del cielo la bestia de ese tiempo no hizo que cayera fuego del cielo no pudo pero la última la que nos vamos a enfrentar esa sí va a ser que caiga fuego del cielo delante de los hombres se va a necesitar una fe más fuerte que la de Elías bueno ¿y qué pasó? bueno tú conoces edificó el altar puso una piedra otra piedra una piedra que representaba a la tribu de Benjamín otra piedra que representaba a la tribu de Judá otra piedra que representaba a la tribu de Galá Elías trayendo a las familias de regreso a Dios trayendo a su pueblo de regreso a Dios y comienza a edicar coloca las familias piedras y luego hace una zanja para 25 litros alrededor y luego acomoda la leña hace pedazos al buey y lo coloca al toro lo que llevaron lo coloca sobre el altar y luego se pone de rodillas y hace una oración y dice Señor que se sepa que todo esto que he hecho lo he hecho porque tú me lo pediste para que todo el pueblo sepa que tú eres Dios y pum cae fuego del cielo destruye el altar consume el agua consume todo lo que se encuentra allí y todo el pueblo se levanta como una y dicen Jehová es el Señor ¿cómo se llamaba Elías? Él es Jehová alguien que señale el camino y diga mira esta es la verdad esta es la ley esto es lo que Dios espera eso es Elías digno de ser imitado digno de ser recordado por eso el Señor lo convierte en un varón simbólico y no te debe caer mal para nada me estás siguiendo hasta aquí y luego de que pasa eso dicen es que era rígido mató a los sacerdotes oye ahora resulta que los querías vivos es que eso es ojo por ojo y diente por diente es una época ok vamos a poner aquí algo en claro aquí estamos en una situación de conflicto tengo una pregunta ¿se arrepintieron los profetas de Baal y se arrepintieron los profetas de Acera de seguir adorando a Acera y a Baal hubieran bajado ese cerro y hubieran dicho no ahora Jehová es nuestro Dios y ya no vamos a ser profetas de Baal ni vamos a ser profetas de Acera eso iba a pasar ¿ustedes creen que esos profetas dijeron Jehová es Dios? no ah pero es que los mataron tengo una pregunta no están ya condenados a muerte el día ardiente como un horno no van a estar ellos ahí cuando el Señor los consuma con fuego da lo mismo que te mueras ahora y que te mueras 25 años después y es mejor porque si te mueres ahora te ahorran 25 años de estar contaminando a la gente me estás siguiendo por eso el Señor manda a Elías antes de que venga el día ardiente como un horno porque lo que Él quiere es que los habitantes de la tierra no sean estopa en el día que viene y bueno ocurre lo que ocurrió y entonces ahora sí tiene que venir el agua porque el Señor le había dicho ya voy a traer agua ya pasaron tres años y medio el tiempo simbólico que el Señor quería dejar establecido así que el Señor ya habló Elías tiene confianza va y le dice al Rey vete porque hoy va a llover pero cuando se lo dijo se lo dijo después de la oración porque el Rey le dice bueno ahora sí vas a traer lluvia vas a traer lluvia y va Elías y se arrodilla y comienza a orar dice Señor yo hice todo esto y ya cumplí ya lo hice por favor manda lluvia y que respondió Dios nada pero Señor no dijiste tú que ya querías traer lluvia y luego donde están las nubes está igual de pelón el cielo y se vuelve a arrodillar y Señor por favor tú dijiste que yo viniera envía la lluvia yo no puedo aunque brinque aunque me golpe yo no lo voy a poder hacer ese lo tienes que hacer tú y nada oró porque viniera a fuego y cayó luego luego pero ahora la lluvia no quiere venir oye que difícil está traer la lluvia ¿cuántas veces oró? ¿cuántas veces oró? siete veces ¿y por qué siete veces? porque es un varón simbólico y el siete es un símbolo ¿o no? ¿cuántas veces tuvo que meter el namán en el agua? ¿cuántas? siete veces ¿y qué quiere decir el número siete? pues el siete le pertenece a Dios como el séptimo día ¿cuál día es el que le pertenece a Dios? el séptimo día el siete es un símbolo de Dios es el número perfecto la oración perfecta es la única que va a traer la lluvia ¿qué dije? la oración perfecta es la única que va a traer la lluvia porque la lluvia es un símbolo ¿de quién? del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no puede vivir en un ser humano donde el pecado mora se necesita un nivel espiritual distinto para que el Espíritu Santo pueda venir plenamente 1260 años sin Espíritu Santo ¿cuándo se acabó el Espíritu Santo? pues cuando mataron a la generación que trajo el Espíritu Santo mataron a esos discípulos que hicieron que viniera el Espíritu Santo después de ese aposento alto ese Espíritu Santo que poseyó a esa primera iglesia fue muerta y por 1260 años 1260 días tres años y medio no ha habido Espíritu Santo hasta que vuelva la oración perfecta va a ser derramada la lluvia tardía y otra vez va a haber lluvia sobre la tierra un varón simbólico y oró y por fin le dice a su siervo ¿qué ves? y él le dice pues el único cambio es una nubecita chiquita que parece la palma de una mano y ahora sí él se pone de pie esa es pero está muy chiquita es una palma de una mano y va y le dice el rey córrele porque te va a agarrar la lluvia así que el rey como que no le empieza a creer pero esa nubecita no se quedó chiquita se empezó a poner grande y empezaron a caer rayos y empezó a caer en un aguacerazo increíble de tres años y medio que no había llovido le dice gracias a Dios porque Dios se había prometido que no iba a venir el diluvio una vez más pero empezó a caer tanto así que el rey estaba perdido pero así tan creído era Elías como dijo este señor prepotente creído que Elías se puso a hacer el trabajo de un siervo después de haber tenido una tremenda batalla era costumbre que las personas más más pequeñas en el reino eran las que hacían el trabajo de correr delante del rey para buscar el camino para que el rey pudiera seguirlo pero el profeta que acababa de ser usado por Dios fue el que se puso a correr delante de él para llevarlo hasta Jezreel al lugar donde él iba corrió delante de él porque aún así aunque era un rey malo había sido ungido para estar en el trono del pueblo de Dios y Elías lo guió y esa palma el Señor lo utiliza como un símbolo mira lo que dice el conflicto de los siglos página 198 pronto aparece en el este como nos predicó ahí nuestro hermano Aarón el este una pequeña nube negra de un tamaño como la mitad de qué de la palma y de qué está haciendo referencia la hermana White a la nubecita de la palma de la mano de Elías es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia aparece rodeada de oscuridad el pueblo de Dios sabe que esa es la señal del hijo del hombre así como Elías sabe que la palma era la señal cuando ustedes ven esa palma en el oriente ustedes van a saber quién viene ahí viene Cristo Jesús en silencio solemne la contemplan mientras va a hacer acercándose a la tierra volviéndose más más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca cuya base es como fuego consumidor y sobre ella el arco iris del pacto Jesús marcha al frente como un gran conquistador ahí está el conflicto en los siglos páginas 698 y Elías se queda a dormir por ahí Elías cree que ya se ganó la victoria recuerda que Elías no es Dios Elías no sabe el futuro él no conoce nada de eso él es un ser humano como nosotros y está ahí cansado tuvo una guerra terrible él piensa que ese es el final él no sabe cómo está el ajedrez es como tú y como yo y ya está descansando pensando que ya el conflicto se acabó que la cosa va a cambiar que todo va a ser diferente que el rey se va a poner de su parte que todo va a funcionar oye el rey acaba de ver una evidencia increíble acaba de ver el rey incluso que él está dispuesto a guiarlo él espera ahora que el rey se ponga de su parte o no y ahí está Elías cerca de Jezreel ahí se queda dormido y está tranquilo pero cuando el rey habla con el demonio de su esposa Jezabel claro que no está dispuesta y que fue lo que dice 1 Reyes 19.2 entonces Jezabel envió mensajeros a Elías diciéndole así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos y entonces Elías le da miedo y es ahí donde dicen que pecado yo no veo pecado veo un error sí pero te atreverías tú a decir que Elías pecó por salir corriendo ya estaba acostumbrado cuando te amenaza el rey que es lo que Dios le dijo que hiciera que se fuera al arroyo de Querid ¿cuál fue su error? pues no preguntar ese fue su error Elías debería haberse tomado el tiempo sí de haberle dicho señor ¿qué quieres que haga? o hago otra vez lo que me dijiste que hiciera pero dijo no esto ya me la sé ni tengo que preguntar así que salió corriendo se fue corriendo y llegando por allí a una ciudad le dice a su siervo tú quédate aquí yo le voy a seguir al desierto y él se fue al desierto camino de un día y cayó ahí debajo de un enebro todo cansado de que había estado corriendo todo el día sin haber tomado agua cansado chasqueado por todo lo que había pasado y se le viene la noche encima Elías y conocemos la historia el famoso desánimo que algunos dicen depresión que lo quieren equiparar a la enfermedad de depresión de hoy que yo no tengo yo no creo que tiene nada que ver con la enfermedad sí tenía síntomas depresivos porque dijo señor quítame la vida ¿para qué la quiero? en otras palabras ya no aguanto como alguna vez lo dijo Jesús incluso en la cruz antes de la cruz perdón o como alguna vez lo dijo Jo y ahí está Elías y está tan desesperado que se queda dormido porque está bien cansado y que me encanta esa historia porque no por lo que le está pasando a Elías sino por la manera en la que Dios actúa con uno de sus siervos maravillosos es una promesa de que Dios va a estar contigo cuando estés en los momentos más terribles de tu vida ahí está Dios ahí está Dios y viene y te recuerda sus promesas y te pone su brazo maravilloso y te toca y te trae consuelo y te trae paz y viene un ángel y cuando lo toca dice el Espíritu porque decía que Elías se despierta porque acuérdate porque estaba corriendo porque lo iban a matar y pensó que aquí viene alguien me va a estar siguiendo me va a matar y despierta y entonces ve a una persona bien sonriente que lo saluda una cara afable un ángel de Dios y lo toca y le señala que ahí tenía una torta preparada así como le gustaban Elías si hubiera sido mi caso hubiera sido una torta de aguacate con tomate y así bien preparadita ¿verdad? o unos chiles rellenos dice que hasta se la hizo así debajo de las brasas o sea dice que estaba tostada por arriba y por abajo así se la prepara tenía un vaso de agua y Elías entonces se le dice levántate come entonces Elías se come la torta y ese te aseguro que verlo comer hasta todos se nos daría agua a la boca porque estaba hambriento estaba cansado necesitaba descansar necesitaba comer ¿estamos de acuerdo? y algunos dicen ¿y por qué no se regresó? pues porque se lo mandó se quedó dormido y cuando ya se iba a poner el día lo vuelve a despertar el ángel o sea lo dejó dormir y luego viene y lo vuelve a despertar y le dice tu torta y tu agua la segunda vez pero entonces le dice cómetelo porque todavía te queda muy largo el camino o sea ¿eso qué quiere decir? que ya la voluntad de Dios era que le siguiera o sea ya empezaste a correr o sea ya la había regado ya se había ido o sea sí era la voluntad de Dios que se quedara y porque iba el Señor iba a manifestar todavía su gloria era importante vencer a Jezabel esa se la perdió Elías Elías pudo haber vencido a Jezabel pero se fue se la perdió pero ahora el Señor le dice ok ya ese asunto olvídalo ahora te vas te vas al monte porque allá tenemos otra cosa simbólica importante por eso me encanta la vida de Elías porque Elías es un hombre como nosotros que la riega porque no somos no somos del todo poderoso varones sujetos a pasiones semejantes a la de cualquier así que camina 40 días híjole que es mucho tiempo ¿no? a semejanza de Cristo Jesús ¿cuánto tiempo estuvo en el desierto? 40 días ¿no es cierto? y va y se mete se mete en una cueva en una cueva porque el Señor le había dicho que Él se iba a manifestar que se le iba a aparecer y primero viene un fuerte viento un tornado se rompe todo vuela todo pero Elías sabe que Dios no está en el viento y luego se viene un tremendo terremoto todo se quiebra se rompe poder impresionante pero Dios no estaba en el terremoto y luego viene un fuego abrazador consumiendo todo lo que se encuentra quemando todo lo que había pero Dios tampoco estaba en el fuego pero después de eso viene una vocecita tranquila un sonido tranquilizador Elías ¿qué estás haciendo aquí? y Dios estaba allí y entonces Elías sale de la cueva y se pone rodillas se cubre su rostro porque no se atreve a ver a Dios no se atreve a mirarlo y escucha entonces su voz y la pregunta nueva es ¿qué estás haciendo aquí? hermano ¿sabía Dios que estaba haciendo Elías ahí? ¿sabía que se había venido a esconder? ¿sabía que había ido a buscar preguntas y respuestas? ¿sabía lo que había pasado todo? esto es simbólico es simbólico el Señor entonces se le acerca y le dice mira ve regresa porque Él le dice Señor es que estoy solo sentí un vivo celo por ti han matado a todos tus profetas todo eso había ocurrido están buscando mi vida para quitarmela todo eso había ocurrido aún así ¿qué estás haciendo aquí? yo no te dije que te vinieras te viniste por ti solo ahora ahora quiero que te regreses porque tu ministerio no se ha terminado aunque todos le queremos poner fin ahí al ministerio de Elías no es así en 1 Reyes 19 uno le dice Señor le dice ve regresa por tu camino por el desierto Damasco cuando llegues vas a ungir a Zahel como rey de Siria vas a ungir a un rey que va a ser rey así como Samuel ungió a David también vas a ungir a Jehú Jehú es hijo del Nim si ese se va a encargar de Acab y de Jezabel y de toda su compañía él va a ser rey de Israel y vas a ungir a Eliseo hijo de Zafat de Abel Mejola como profeta en tu lugar lo vas a entrenar porque él va a ser el profeta el próximo sucederá que el que escape de la espada de Asael lo va a matar Jehú y el que escape de la espada de Jehú lo va a matar Eliseo pero yo he hecho que quede en Israel 7000 todas las rodillas que no se han doblado en Tebal Señor eso yo no lo sabía si no lo sabía porque no lo preguntaste pero hay mucha gente que está allí lista y todas las bocas que no lo han besado y luego ocurre la historia de Nabot verifiquenlo la famosa historia de Nabot vino después de eso ¿por qué lo sé? porque ya después de eso mataron acá ok la historia de Nabot que fue que Acab tenía una viña al lado de su palacio no me quiero hacer muy largo se acuerdan que la quería la quería para él segundo primer reyes 2 21 1 pasadas estas cosas aconteció que Nabot de Jehreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab rey de Samaria y acá habló Nabot diciéndole dame tu viña la quiero para un huerto de legumbres porque está cercana a mi casa yo te daré por año otra vía mejor que esta o si mejor te parece te pagaré su valor en dinero y Nabot le dijo guárdeme Jehová que yo te dé a ti la verdad de mis padres ¿por qué Nabot no le quiso dar Acab la viña? porque había una leyesita y voy a decir leyesita perdón aunque todas las leyes son leyes pero esta una leyesita ¿y por qué una leyesita? porque todo Israel la transgredía y no les pasaba nada no les caían rayos del cielo pero aquí tenemos a un hijo de Dios llamado Nabot seguramente una de las rodillas que no se había doblado ante Baal que no quería transgredir una ley pequeña que Dios tenía por ahí ¿y cuál era la ley? una recomendación de números 36-7 y de Levíticos 25 que no forma parte de los 10 mandamientos y que dice la ley que no traspases tu heredad de heredad en heredad que no se la des a otra tribu que no la vendas para tener ganancia porque la tierra le pertenece a Jehová es una recomendación de parte de Dios incluso en Levíticos 25 había una ley que a los 70 años la tierra la tuvieras el que la tuviese tenía que regresar la propiedad a la tribu original lo que se llama al final del jubileo tenía que regresar a la tribu original así que aquí viene Nabot y le dice mira yo no tengo necesidad no soy pobre la única razón de acuerdo a Levíticos 25 por la cual alguien podía vender su heredad era porque estaba pasando por una necesidad extrema pero que daba la pobreza perdón que daba la promesa que al final de los 70 años podía recuperarla porque la tierra no es tuya es prestada y ese es el punto cuando cuando Nabot le dice yo no tengo ninguna necesidad realmente no la tengo que vender así que guárdeme que va de que yo cometa esta acción que Dios me dijo que no haga les aseguro hermano les aseguro que si Nabot hubiese sabido que por eso lo iban a matar le hubiera dado la viña pero él ni siquiera sabía lo que iba a pasar él pensaba que ahí moría el asunto pero el problema es que él estaba viviendo bajo una sociedad dirigida por un demonio o por una bestia y sabemos que cuando Acab regresó a su casa se encuentra con el demonio y viene Jezabel aquí está un servidor de Dios y que piensa la iglesia falsa que le quiere hacer la iglesia del diablo a todos los hijos de Dios que les quiere hacer lo quiere matar así que Jezabel aquí encuentra una oportunidad y el rey le da su anillo y con la autoridad le dice a los del pueblo que lo maten y que hacen con Nabot lo apedrean y lo matan y es ahí donde viene otra vez el profeta Elías y se encuentra con el rey y mira lo que le dice y Acab cuando lo vio le dice me encontraste enemigo mío y él le dice te he encontrado porque te has vendido ¿se acuerdan como decía el versículo que no había ningún peor rey en Israel porque se vendió a hacer el mal porque su esposa lo incitaba y aquí le dice te has vendido eso es básicamente lo que está pasando hacerlo malo delante de Jehová y conocemos el resto de la historia la pueden leer finalmente Acab es muerto en la guerra y a Jezabel viene Jehov y la mata ahí en esa viña precisamente esa es la historia y luego viene la historia de Segunda de Reyes capítulo 1 en Segunda de Reyes capítulo 1 una vez más el profeta Elías se pone delante de un cerro ¿por qué? porque el rey Ocosías que era hijo nieto era de Jezabel y de Acab era el rey y también adoraba a Baal-Sebú y como se cayó a la celosidad de su casa se estaba muriendo estaba mal ahí en el lecho de su cama segundo año de ese rey manda a consultar a Baal-Sebú y manda a unos emisarios y los emisarios los oficiales van en camino a consultar a Baal-Sebú para saber qué va a pasar con el rey y cuando van en el camino se encuentran en Elías arriba de un cerro y ahí está Elías arriba de un cerro y es donde Elías se pone de pie y les dice ¿por qué van a consultar a otros dioses? habiendo Dios de Israel regresen díganle que se va a morir ¿y qué pasó? cayó fuego del cielo y consumió 50 y luego cayó fuego del cielo y consumió otros 50 porque se los mandaron ¿se acuerdan los soldados? fueron y se reunieron en el cerro le querían hacer daño cayó fuego del cielo y los mató cayó fuego del cielo y los mató todo esto bajo Elías y ustedes dirán pastor ¿y eso qué tiene que ver? pues tiene que ver porque luego el Señor lo utiliza en los dos testigos de Apocalipsis 11 es simbólico y Elías va y se encuentra con Eliseo y le pone su capa porque él va a ser el siguiente rey el siguiente profeta y juntos hacen las escuelas de los profetas que eran escuelas donde entrenaban gente para ser pastores básicamente eran seminarios de teología eso es lo que eran las escuelas de los profetas y juntos hacen eso construyeron varios universidades de teología en el pueblo de Dios estaban tratando de reconstruir la adoración del Señor y cuando ya pasa el tiempo y quiero que entiendas que esto fue avanzando cuando ya Elías estaba en la situación de impecabilidad porque esa es la única manera en la que te puedes ir al cielo sin ver muerte cuando eres totalmente impecable era obvio que el Señor se iba a llevar a Elías como alguna vez ya se había llevado otro Señor impecable en el pasado ¿a quién se lo llevó sin ver muerte? a Enoch este ya estaba allí por eso es increíble que tú veas a Elías a una persona en la que algo te cae mal a Dios no le caía nada mal de Elías nada por eso se lo va a llevar vivito al cielo porque a Dios le cae todo lo de Elías perfectamente bien no hay nada en Elías que a Dios le caiga mal por eso Dios se lo quiere llevar al cielo y era obvio no solamente para él era obvio para todos los profetas cuando ustedes estudian esa historia que está en segunda de Reyes capítulo 2 es increíble porque llega Elías con Eliseo a la escuela de los profetas ahí en Betel y llegan a la escuela de los profetas le dice voy a la escuela de los profetas en Betel quédate aquí y le dice no guárdeme Jehová que yo te deje solo porque ya Eliseo sabía que se lo iban a llevar no te voy a dejar aunque me lo pidas no te voy a dejar yo voy a andar contigo le dice bueno está bien entonces se lo lleva y llegan a la escuela de los profetas en Betel y cuando llegan a la escuela de los profetas de Betel vienen todos los profetas de Betel vienen todos y le dicen a Eliseo sabes que hoy se van a llevar a tu señor hoy se van a llevar a tu señor y que les contesta Eliseo ya sé que cállense callado y están ahí en la escuela de los profetas y luego dice sabes que tengo que ir a la otra escuela de los profetas en Jericó quédate aquí con ellos no 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 guárdeme Jehová que yo voy a andar contigo todo el día dice bueno y entonces se van a las escuelas de los profetas en Jericó y cuando llegan salen los profetas de Jericó los pastores que estaban estudiando teología los que eran los alumnos y vienen y le dicen a Eliseo sabes que se lo van a llevar hoy oye era una profecía a voces todo el mundo lo sabía y entonces Eliseo le dice cállense ya sé ustedes creen que no sé porque era evidente porque era obvio porque la forma de vivir de Elías era era impecable se lo va a llevar no había de otra se lo va a llevar y entonces le dice quédate aquí tengo que ir al Jordán dice no ya te dije que no me vas a mover contigo y entonces se va con él y van al Jordán y cuando llegan al Jordán cuando llegan al Jordán ya va para la casa todo lo que tiene que hacer es cruzar el Jordán ya va a casa fue primero Abetel luego fue Jericó y ahora va al Jordán y cruzando del otro lado está Tishbe que es su casa pero esa no es su casa no es su verdadera casa ¿verdad que no? y Elías no se puede morir aquí en la tierra ¿por qué no? sabes que se lo va a llevar el Señor y entonces llegan al Jordán van a la escuela a los profetas y salen 50 de los profetas y le dicen lo mismito que los otros se lo va a llevar y les vuelve a decir ya sé pero cállense pero estos no se quedan allí porque se van juntos y van caminando y 50 de los profetas se van detrás de ellos de lejitos y se los iban siguiendo y ahí van 50 siguiéndolos y esta historia es bien bonita porque llegan al Jordán y cuando llegan al Jordán Elías se quita su manto lo extiende sobre el río y el río se abre se abre y Eliseo y Elías pasan caminando por ese río hasta el otro lado y se vuelve a cerrar el río para que no puedan pasar los otros profetas y se va en Eliseo y Elías caminando y entonces Elías voltea a ver Eliseo y le dice ¿qué quieres que te dé antes de que sea quitado de ti? Elías también sabía que ya se iba y no quería darle la pena a su siervo porque se amaban se amaban ¿qué quieres que haga contigo antes de que sea quitado? y entonces su siervo le dice quiero una doble porción de tu espíritu una doble porción de tu espíritu es lo que necesitan todos aquellos que como Elías tienen que vivir en una época de guerra y entonces Elías le dice has pedido algo difícil respondió Elías pero si me ves en el momento en el que se ha llevado de tu lado recibirás lo que pediste pero si no me ves no lo recibirás y mientras iban caminando y conversando de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego pasó entre los dos hombres y los separó y Elías fue llevado al cielo por un torbellino Eliseo lo vio y exclamó padre mío padre mío veo los carros de Israel con sus conductores mientras desaparecía su vista rasgó su ropa en señal de angustia pero venía volando algo el manto de Elías y Eliseo se pone ese manto y regresa al río Jordán y están los 50 del otro lado viéndolo porque viene solo y Eliseo dice ¿dónde está el señor de Elías? y extiende el manto y el agua se abre y Eliseo pasa y los 50 dicen está sobre él el poder de Elías y el resto de la historia ustedes la pueden leer en casa tranquilamente porque ya se fue Elías y el señor dijo que Elías iba a venir y todos lo ven porque Jesús dijo que Juan Bautista era Elías pero pero la forma en la que viene Elías nos hace entender que va a haber otro Elías porque Malaquías lo presenta antes que venga el día de Jehová grande y terrible la voz que clama en el desierto yo voy a enviar a mi mensajero delante de tu faz que preparara el camino delante de ti porque tenía que reposar el poder de Elías sobre Juan Bautista 400 años sin profeta 400 años sin profeta por eso dice porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron y si y si queréis recibir él es aquel Elías que había de venir Juan Bautista no es cualquier ser humano hermanos Juan Bautista no es cualquier ser humano Juan Bautista es una persona especial enviada en un momento especial para cumplir una obra especial por eso es el hombre más grande nacido mujer piénsalo por un momento el otro día estaba hablando con mi hijo y llegamos a una conclusión él me dijo algo ahí nunca lo había pensado me pareció maravilloso Juan Bautista era era levita pero no era cualquier levita era levita arónico o sea era descendiente de arón porque lo sé porque su papá sacarías tenía rito en el templo y para poder tener rito y llevar el incienso dentro del templo tenías que ser descendiente de arón o sea él era un sacerdote arónico o sea era un sacerdote representativo podía ministrar en los muebles del lugar santo los levitas no podían hacer eso los levitas no podían ministrar en los muebles solamente los sacerdotes arónicos lo podían hacer y cuando Jesús vino a este mundo él tenía que cumplir la justicia tenía que morir como el cordero ceremonial el día de la pascua porque así murió a la hora del sacrificio a esa hora murió y también tenía que pasar por el abacro el abacro que representa el bautismo que Dios le mandó a un profeta llamado Juan Bautista que era descendiente no solamente de arón sino que también era descendiente de David porque su mamá era prima de María y de que tribu era María la tribu de Judá o sea que Juan Bautista tenía sangre de rey podía ser rey y tenía sangre de arón podía ser sacerdote arónico y era profeta rey sacerdote profeta y a ese hombre el Señor lo llamó para que el cordero de Dios cumpliera con el abacro ceremonial porque un sacerdote arónico tenía que cumplir con el abacro y por eso cuando Jesús vino le dijo nos conviene cumplir con toda justicia y un sacerdote arónico ungió al santo de los santos en el río Jordán profeta Elías y cuando ustedes ven la vida de Juan Bautista la época de Juan Bautista Herodías influenciando al rey Herodes o sea una bestia la predicación de arrepentimiento la forma de vestir el espíritu del profeta Elías Dios trajo Elías para cumplir con las ceremonias pertinentes para la salvación de Cristo Jesús pero luego en Mateo 17 el Señor Jesús se transfigura ¿y quiénes vinieron hermanos? ¿quiénes vinieron? Moisés y Elías ¿y por qué Moisés y Elías? porque son varones simbólicos Moisés y Elías ¿a quién representa Moisés? Moisés representa a todas las personas que murieron que van a resucitar como Moisés y que van a vivir en el cielo y en la eternidad en el reino de Dios y Elías representa a los que van a ser llevados al cielo sin ver muerte que van a vivir en la época de la bestia y que van a enfrentar la lucha en contra del sol y la adoración al sol ¿y de qué hablaron? no sé pero ha sido maravilloso que alguien registra lo que dijeron en ese cerro en el monte de la transfiguración porque Moisés y Elías son varones simbólicos y luego en Apocalipsis 11 aparecen los dos testigos ¿y quiénes son los dos testigos? son Moisés y Elías ¿por qué? porque cuando tú ves las cosas que hacen son dos para Moisés y dos para Elías sale fuego de su boca y consume a sus enemigos como cuando estaba en el monte y cayó fuego sobre los oficiales del río Cusillas hacen tienen poder para que no lluevan los días de su profecía ¿quién hizo eso? Elías están delante del Señor de toda la tierra llenos de aceite y luego como Moisés ¿qué? hacen que el agua se convierta en sangre y tienen poder para herir la tierra con plagas cuantas veces quieran los dos testigos son Moisés y Elías ¿y a quién representan Moisés y Elías? representan los que guardan los mandamientos de Dios como Moisés y tienen el testimonio de Jesucristo que es el espíritu que es el espíritu profecía como el profeta Elías y ha habido 1260 años sin lluvia ni rocío para que vengan los dos testigos en el tiempo del fin para que vengan Moisés y Elías ¿a qué? a que vuelva a llover solamente a través de la oración perfecta Moisés y Elías especialmente Elías son aquellos que el Señor ha llamado para que vuelva a llover para que la lluvia tardía rescienda después de una sequía de 1260 años tres años y medio simbólicos y en Apocalipsis aparece Jezabel Jezabel la ramera aparece en Apocalipsis 17 en Apocalipsis 11-12 son llevados al cielo los dos testigos como están Moisés y Elías en el cielo en Apocalipsis 6-11 aparecen los mártires y en Malaquías 4 vamos a leerlo ahora en su Biblia llevo una hora y 12 minutos no me voy a tardar mucho más pero vayan Malaquías 4 y dice el Señor Jehová en Malaquías 4 aquí viene el día ardiente como un horno ¿cuál es ese día? ese día va a ocurrir cuando descienda la Nueva Jerusalén del cielo juntamente con todos los redimidos y va a caer fuego del cielo en el juicio final sobre todos los pecadores ¿estamos de acuerdo? ese es el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa y aquel día que vendrá los abrazará ha dicho Jehová de los ejércitos no les va a dejar ni raíz ni rama ¿qué va a hacer ¿qué va a hacer ese fuego con todos los seres humanos? ¿qué va a hacer ese fuego con todos los seres humanos? ¿qué va a hacer ese fuego con todos los seres humanos? los abrazará y no les va a dejar ¿qué cosa? pero ¿qué malo? la ley del talión el ojo por ojo y diente por diente pues es que no puedes dejar a los pecadores existir para siempre van a ser destruidos o no van a vivir los pecadores para siempre entonces ¿qué tenemos que hacer? pues arrepiéntete y para eso el Señor manda al profeta Elías antes que venga ese día ¡ay! ¡qué malos! mataron a los 450 y a los 400 o sea a los 850 ¡qué malos! pues como quiera los iban a matar allí los iban a matar son un símbolo para que vean lo que le va a pasar a todos los impenitentes a los que no se quisieron arrepentir a todos los que vieron y no creyeron es el día ardiente como un horno y Malaquías 4 dice no les va a dejar ni raíz ni rama versículo 2 más a vosotros los que temieron mi nombre nacerá el sol de justicia esos alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como beceros de la manada y pisaréis a los malos los cuales van a ser ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día en el que yo voy a actuar ha dicho que va a los ejércitos así que acuérdense de mi primer varón simbólico de la ley de Moisés varón simbólico mi siervo al cual le encargué en el monte Oreb olvídense de las demás leyes el monte Oreb los 10 mandamientos ordenanzas para todo el pueblo y aquí yo les voy a enviar ¿quién falta? ¿qué profeta falta? ¿qué varón simbólico falta? elías el profeta antes que venga ese día mientras las personas todavía están vivas mientras las personas todavía pueden tomar decisiones cuando venga la bestia y estén haciendo caer fuego del cielo y cuando vengan las pruebas finales Dios va a enviar al profeta elías con el espíritu de elías con la forma de ser elías con el carácter de elías a un grupo de personas que van a ser llevadas al cielo sin ver muerte que se parecen elías ¿por qué? porque están imitando lo que hizo elías y ese grupo de personas con el poder de elías va a volver el corazón de los padres a los hijos va a poner la piedra en el altar va a tomar la piedra de la tribu del señor y se forman las tribus por eso aparecen los 144.000 que son de las 12 tribus de Israel para un simbólico el pueblo Dios listo para que se acabe la gracia antes que venga el día de Jehová grande y terrible él convierte el corazón de los padres a los hijos los vuelve el corazón de los hijos a los padres antes que venga la destrucción y hiera la tierra el día ardiente como un horno ¿por qué elías actuó como actuó en ese monte Carmelo? porque era un símbolo de lo que va a ocurrir en el tiempo del fin inevitable todo aquel que no quiso aceptar a Cristo Jesús va a ser destruido por eso el señor dijo cuando habló acerca de Elías Juan Bautista mira lo que dijo porque él irá adelante de él con el espíritu y poder de Elías para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al señor un pueblo preparado para su venida que el señor les bendiga nos ponemos de pie vamos a orar te agradecemos te agradecemos nuestro Dios y nuestro Padre celestial por tu santa palabra te agradecemos por el espíritu de Elías porque tú lo dejaste como un ejemplo digno digno de ser imitado sabemos que el mayor ejemplo es Cristo Jesús pero tú lo dejaste a estos varones simbólicos para que todos podamos ver lo que tú nos has llamado a hacer quiero poner a estos hijos que escucharon este sermón en tus manos especialmente aquellos que nos siguen a través de internet no nos aparte de tu mano obra un milagro en nosotros ayúdanos a crecer a la altura de varones semejantes a Cristo Jesús nos ponemos en tus manos en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús Amén Amén